hola amigos los canarios, hola amigos youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre mira que solecito hace aquí que hace un solecito muy bueno y os quiero enseñar el aviario 2020 completo con todas las paredes que voy a echar mira por aquí yo voy a empezar por aquí porque todos los números mira por aquí como está la que están ya aquí está la rendía que la hembra está poniendo hay hembra obviamente de todas clases mirad esto es muy intenso ahí lo veis por ahí es mi intenso con una hembra intensa estoy este año trabajando un poquito más la pluma que más es falta trabajar la pluma que viene el macho nevado este sería el 5 no puedo todavía basta y te diré igual no tienen bebedero normal mirad los bebederos está ahí lavando con lejía pero mira la vía de cómo está esta que la interpelle para mí está la interpelle para mí no ve está cerrado en un momento porque así se me quitan los problemas mira por aquí está la pared a 7 la 8 la 9 esto es separar y hasta la hembra normalmente la hembra pongo la izquierda y el macho a la derecha mira que es que vici a rasgo de más y igual y igual y igual pues ahora están poniendo ya pero hay que aguantar espere un poquito donde se pueda nadie mira acordar y esto no ya voy a demostrar ahora algunos fichas algunos fichas mira esto por aquí vamos a ver esto aquí del 1 al 25 son todos los más son nevados todos los más son nevados roa la blanca más son nevados todo esto de estos 25 o correos del paro que era mejor que se quemó la cola pues mirad ahí está una preciosa hembra cuando me quede me sega mano en la cabeza que me ha tocado y aquí está con el campeón de españa que ganó talavera vamos a leer este macho acá muy gregado con muy buenas nevaduras y a ver qué nos da esta pareja muy contento con esta pareja está 25 está 25 de aquí son todo macho nevado hembra intensa todo vamos a continuar por aquí estos son 20 20 paula que hay ahí son 20 que sólo macho macho intensa y hembra nevada que alguna hace mirando de mirar por ejemplo a ésta y de ahí no vea no el macho es nevada no no está en la hebra es una clase de visorracos para un palo hay que sale un palito más pequeño es un palo un macho más pequeñito más pegaditos plumas buscando también un poquito la cabeza que es lo que nos falta que hay todos los criaturas está pareja en un contexto también puede mirar macho el mío con esta hembra que también también no sé de que el mío o de david o de campana hay otra gran hembra que la tenemos por aquí que está por aquí con las músicas clásicas no usamos nada esto de aquí lo veis tenemos que un poquito unos más y toma de estar muchísimas plumas más o más pegaditos ya sabéis cómo voy haciéndola buscando hay que ir compensando buscando con este un más delante con una buena paliza no la hembra y no otro más el todo me olvidó pero bueno al final los coge por la cima ya estará aquí por ejemplo son dos machos intensos macho y hembra intensos pero mira la pluma también se van de pluma los dos lo ves se ve mucho lo veo no a veces lo podéis notar los 12 van de pluma lo veis que es un macho muy robusto y la hembra también que es lo que sale de aquí en esta muestra en esta de aquí especial porque porque me salió para siempre este machito marfil nevado con que es la única que está con una hembra con una hembra intensa marfil un defecto pero me queda todo esto de aquí igual continuamos 20 otras 25 aulas ya llevamos nosotros 45 aulas otra 25 esto está partido en dos en dos partes digamos y un compartimento como de serba quita más y todo que siempre hace falta a aula y no se puede tener toda la aula llena esto de aquí son amarillos a la blanca los machos son nevados y las hembras son intensas como vemos por aquí como por aquí está una hembra nevados perdón martín nevados a una hembra marfinte muy bonita una pareja que me va hasta que tenga la hembra ya que está la que tenga la rejilla quita es que la hembra va a poner no veáis están los dos más la hembra hay que ver también ya como se lleva si se la pico como todo esto siempre pasará dos machos güero mira está por aquí que le falta un poquito esta hembra esto por aquí aquí se ve el machito obviamente con las britas bonitas y todo esto por igual todo esto ahora los satiné amarillo mosaico que la nueva gama que adquirido aquí también tengo amarillo a la blanca un momento corto y ahora te digo he cortado el vídeo porque me están llevando y no es más bueno mirad los satiné vamos a seguir con los satiné no hay que servirá macho ahí y en la izquierda siempre lo pongo así macho derecho y en la izquierda y en la izquierda satiné y y a por aquí a por aquí a por aquí siempre por aquí mirad los machillos por ahí y lo satiné satiné amarillo ya diremos algunos truquillos poquito a poco, algunas cositas voy aprendiendo esto lo tengo que ahora mismo como selección para los videos como aulas libre, es decir, esta se va a quedar libre y esta también porque tengo que ser un macho con dos hembras que descansa el macho aquí va a descansar tanto esta como aquí lo veis, estos de aquí son todavía selección, que algunos los quitaré algunos ya mismo pondré si me sobra algo, estos son hembras que voy quitando pues vamos a seguir ahora el módulo terrenciani central módulo terrenciani central empezamos por aquí, la mitad son estos de aquí son todo amarillo a la blanca a la amarillo a la blanca como han salido algunos machillos, mirad algunas pareditas que están por aquí, por cierto lo que tiene aquí es vista, por si no lo he dicho veis que están ahí picoteando y comiendo y los veis por allí no están comiendo orbita porque lo estoy preparando para la griega, ese, ese veis esto ya alguna ahí y ya está ahí lo que está picoteando, mirad esta de aquí también está comiendo de aquí delante lo como si ando yo y mirad esto por aquí algunos amarillos son los machos intensos y las hembras nevas uno por aquí uno por gusta más este es de la costalla de la diarrea este es de la diarrea mira que hembrita mira que macho este es más fino hay algunos más estos son dos machos aquí no me han salido dos machos estos de aquí pero bueno hay cosas que pasan esta parejita que te verán más pequeños los paros porque son de 66, 40, 40 es de los paros enanos una aula muy grande muy muy fácil en este pasillo y por ahí tengo más que aquí vamos con los machos los los otras 12 de aquí estos son marfiles dedicados al marfil voy a sacar portadores y marfiles mirad que os fijáis macho intento a la blanca con hembra neva o marfil disculpad vos disto y siempre que sé que me llamáis mucho mirad hembra de marfil pero mirad este de aquí mirad este es más bien a ver este es mucho lo he visto mira que más a ver que conocéis este es el tercer campeón del mundo de Agustín de Sevilla de Roala Blanca el tercer campeón del mundo que me encantó el miembro de este hombre digo Agustín por favor un amigo mío porque si eres bueno con todas las personas después las pruebas de responde me dio un precio lo compré y aquí está aquí me encanta la pluma de este paro la cabeza del paro el porte que tiene el paro y el paro que es buenísimo entonces que hemos usado este vaso con esta hembra y con esta hembra neva normal normal este ha sido la madre de esta de aquí la mamá de esta a ver que da vamos a ver si es la madre o el padre el padre ya está en otro mundo mirad macho marfil nevao con hembra marfil pareja de marfiles nevao intenso no sé cómo se verá con la luz pegando y de golpe macho nevao marfil hembra intera marfil macho intenso con hembra marfil macho marfil con hembra para sacar también portadores marfiles puro este igual macho intenso hembra neva marfil y este para mí el mejor paro aunque sea desde el campeón del mundo el mejor paro de mi a diario este es el padre el padre de todas las mejores que tengo yo que lo compré en el mundial de armería en el mundial de armería en un puestecillo me costó 50 o 60 euros iba como cenitro este es el 40 CL del año 16 un pedazo para un pisado que no vea y todo lo que da por fin no me que pájaros marfilillos ese no vale nada ese porta bueno por todos lados da campones donde va unos pedazos de pajarazos increíbles un macho intenso marfil y se va a meter una hembra marfil neva grandecita en pluma y una hembra neva marfililla que da paro muy bueno muy muy bueno muy bueno estoy con este paro muy muy contento y vamos a seguir vamos a seguir por aquí y nos vamos a la segunda sala a la nueva sala que ya sabéis que están los hirguerillos ahí está bebiendo hay que participar en el campeonato del mundo que quedó cuarta la para la 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 parvita pero bueno vamos a seguir eh parejita de mosaico por aquí parejita de mosaico para no quitarme lo que es el mono parejita de mosaico estos son satinés satinés robozaico miroslo por aquí esto viene de 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 mi amigo Benítez Benítez da coso que era aquí llevando un recuerdo si ver vídeo yo estoy muy contento muy contento con esto pero se tiene a grabarlo por encima va a grabar en la espalda y no esto no tiene gracia se ve los paros no no perdóname aquellas aquellas módulos son de 60 estos de 66 gigantesco y ve los paros enanos porque es que muy grande esto por aquí por aquí más por aquí más por aquí más por aquí más por aquí unas cadetas mire muy bonitas ahora aquí tenemos los mosaicos lo que es mosaico y dos mosaicos dos mosaicos normales aquí los satinés los mosaicos empezamos de aquí para allá aquí tenemos isabella plata y satinés plata de mi amigo Pedro y de alguno de serrero están por aquí aquí le mando un recuerdo mira que parejita a ver a ver que haciente de bien ella tenía una de refracción y de todo este rollo lo veis Maxi Isabela ahí lo podéis ver mirad bien las pardes para que lo veáis Isabela y las hembras satinés y se saca el portador esto tiene una de estas me está gustando mucho la verdad estos son Isabelas puros esta va a poner esta va a poner seguro no es que no seguro no seguro segurísimo mira como está ahí esto es de satinés esto es Isabela esto es satinés puro satinés puro satinés puro y esto es Isabela con satinés ahora nos vamos al módulo al módulo estos de aquí son agatas opales de lo que yo he sacado este año lo que yo he sacado y me he quedado ahí seleccionado aquí tenemos el macho hoy he sacado incluso la tienda que por cierto ya hablando de la tienda en este corte perdona por la tienda ahora porque es que he tenido que estar los pedidos del viernes no salido que estuvo aquí la verdad y yo tengo que estar pendiente a los pedidos y todo porque los trabajadores no vean los trabajadores vamos a verlo ahí no me quiero ni mosquear venga vamos a seguir mirando por aquí agatas opales que estoy vendiendo alguno por si os interesa re mañana otro vídeo por si os interesa alguno de los que me están sobrando la verdad no es que sea malo ni que nada sino porque uno tiene una capacidad ha gastado parro mosaico y aquí está lo que os gusta mucho los pios vacas pios vacas por aquí más pios vacas por aquí que por cierto esta pareja de pios vacas la vendo por si os interesa la pareja esta de pios vacas o de satinés más pios vacas por aquí más pios vacas por aquí más pios por aquí estos son precios esos estos de aquí todos pios vacas más pios vacas por aquí menos pios vacas por aquí y más pios vacas por aquí Y ya sabéis cómo está Así que estoy vendiendo también Los hirgueritos Se acaba de dar un bañito ahora Los estoy vendiendo, eh Los hirgueros, por si os interesa Algunos, los hirgueros Que ya se han llevado 8 o 10 Vendiendo, no cediendo Los estoy cediendo por si os interesa ¿Por qué? No sé si os he dado cuenta De una cosa muy importante Todas las aulas están llenas Donde soy yo los paro, ahora tengo que mudar Color plata, color amarillo Fondo amarillo Fondo rojo Y fondo plata Y tiene que ir cada uno en una voladera distinta Y esta voladera Aquí tengo que ser Los fondos plata Los fondos amarillos van a ir aquí Así que los hirgueros Lo siento mucho Si alguien puede esto Cuidarlo bien Si alguien os interesa Ya sabéis Contestad conmigo Que los cedos Son parvazos Y buenecitos Muy, muy buenos Cuartos del mundo Además tengo ahí También El acionismo total En parvita Por si os interesa Pues bueno señores Mi aviario 2020 Yo estoy Hiper Orgulloso Todos los años Un poquito más Yo creo que ya Que esto ha llegado al tope Que ya Se acabó Se acabó Es decir Ya no empleo más aviario Porque ya con esto Que tengo aquí Tengo sobrado De por vida Ya han tocado Cambiar a cambiar A la jaula Pero este es mi aviario Espero que os guste Cualquier comentario Ponerlo debajo Por favor Y poneros Contrato conmigo Ya habéis visto Con dos llamadas que tengo Si os ponéis Contrato conmigo Por cualquier duda Cualquier cosa Por favor Escribidme Yo sé que No estoy disponible Casi muy difícil Contestar conmigo Pero Intentarlo No por nada Porque Me sabe más Cuando lo mejor Tenéis un error Y se muere en paro Cualquier cosa Por favor Que sé que es muy difícil Lo vuelvo a decir Pero intentarlo Ponerle en contacto Conmigo ¿Vale? Que tengáis buen sábado Voy a subir vídeos Esta tarde noche Para que lo veáis Mi aviario 2020 Y ponerme cualquier comentario Os dejo en el campeón del mundo El tercer campeón del mundo De la blanca Hasta otra Amigos canarios Hasta otra Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego A pasarlo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!